¡Cachaquisimón! Se fue, se fue mi paloma Cruzando los aires Dejó la rama vacía Y no supe por qué Se fue, aquella madrugada Llevándose entera mi alma Y hoy me pregunto llorando ¿Se habrá de volver? Se fue mi amorcito Chiquito, bonito, adorado Y a quien jamás Le hiciera daño Aquel monstruo nido de amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuanto la extraño Cuando quieras volver Yo te estaré esperando Siempre recordaré Las veces que nos amamos Tú fuiste para mí Lo que siempre he soñado Tú te fuiste de mí Volverás no sé cuánto ¡Cachaquisimón! Cuando volverás a dormir Sufro sin tu dulce cariño Sufro sin tu dulce ternura Cuando volverás Cuando volverás a mi lado Las noches son tristes sin ti Yo estoy llorando por ti Cuando volverás Cuando volverás Adelos y padres Como extraño tu voz Y tu dulce sonrisa Quisiera verte hoy Por favor ven deprisa Aunque lejos estás Yo te sigo esperando Vuelve pronto mi amor Que sin ti ya no aguanto Cuando te vi Caminando junto a él Y me volteaste a ver Un aire tan antiguo Creí morir De coraje y de dolor Al verte tan feliz Con mi mejor amigo Quise voltear La cara y no mirar Y hacerme cuenta No estar herido Pero no pude callar Por Dios me la he de cobrar Así te digo Que fácil lo olvidaste Que fácil olvidaste mi amor Que fácil olvidaste Un día me dijiste Un día me dijiste Un día me dijiste ante Dios Un día me dijiste ante Dios Que siempre ibas a amarme Prometiste Prometiste darme tu corazón El mío El mío lo arrancaste La boda que no se cumplió Que fácil olvidaste Que fácil olvidaste Chiquitita Chiquitita No te cansa No te apena Decirme que no No te das cuenta Que me matas Lentamente Con tu indecisión Y te juro por Dios Creen Que yo tengo Toda la buena intención Le llénate con ternura El corazón Chiquitita Quéreme Si solo supieras Cuando me hace mal De no besar tu boquita De cora Chiquitita Quéreme Y con mucho amor Julio César Dime de que tú ya no te marchas Que tu adiós solo es mentira Dime de que tú siempre me adoras Que tu cuerpo aún es mío Dime Por más ni que lo dime Que yo necesito ir Dime cualquier cosa Que me toque Que me provoque Si que puedo ir Dime de que soy Que más te gusta Que hago parte De tus sueños Dime de que en mí Tú siempre apuestas A poner la mano En el fuego Dime de que tú siempre me adoras Y aún bien que lo dime Que tu amor es para mí Dime que sin mí no eres nada Desespero hasta morir Llévame a la cama Amame y mentirme Que me gusta Dame más un beso Mátame el deseo Que me gusta Llévame a la cama Llévame a la cama Amame y mentirme Que me gusta Dame más un beso Mátame el deseo Que me gusta Mátame el deseo No puedo más vivir así, en esta inmensa soledad Le llamo en su celular y ella no está Le llamo casi todo el día, en las noches, en la madrugada Me atienda por favor mi amor, quiero escuchar tu voz Telefona, decile a ella, decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llame atienda por favor También decile que la extraño, que lloro en la madrugada Y dile que si no regresa yo me moriré No puedo más vivir así, en esta inmensa soledad Le llamo en su celular y ella no está Le llamo casi todo el día, en las noches, en la madrugada Me atienda por favor mi amor, quiero escuchar tu voz Telefona, decile a ella, decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llame atienda por favor También decile que la extraño, que lloro en la madrugada Y dile que si no regresa yo me moriré Y dile que si no regresa yo me moriré Telefona, decile a ella, decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llame atienda por favor También decile que la extraño, que lloro en la madrugada Y dile que si no regresa yo me moriré ¡Cachaquísimo!